Hola, voy a estar hablando de Adam Smith, nuestro héroe escocés, el gran pensador, filósofo, economista, que la verdad que logró cambiar el mundo de las ideas. ¿Qué es lo que cuáles sean las ideas centrales de Adam Smith? Él vivía en una época donde se pensaba que la riqueza dependía del Estado, principalmente de lograr exportar más de lo que se ha importado, o sea, acumular oro. Y al recorrer distintos países de Europa, estamos hablando del año fines de 1700, logró ver que los países que se desarrollaban eran donde había más iniciativa privada, donde había gente que trataba de beneficiarse produciendo bienes y servicios para lograr estar mejor en él. Entonces logró quebrar de alguna manera una ideas centrales, que era que cuando uno busca su propio beneficio podía beneficiar al otro. Y él lo ponía unos ejemplos muy concretos diciendo un carnicero nos ofrece un buen producto en su carnicería, no porque quiere solamente beneficiar al otro, sino porque él quiere enriquecerse, quiere que más gente venga a comprar. Entonces cuando quiere que más gente le compre, ofrece un mejor producto, mejor servicio. Y al mismo tiempo, cuando uno va y dirige la mejor carnicería, no es porque quiere beneficiar al carnicero, es porque quiere ofrecer un mejor asado para él y sus amigos y su familia. Entonces cuando busca su propio interés, sin mentir, sin hacer trampas, sin privilegios, todos iguales ante la ley, uno puede lograr beneficiar al otro. Entonces ahí empezó a ver cómo las personas buscando beneficiarse de ellos mismos, produciendo y ofreciendo buenos servicios y comprando lo mejor, lograr que la comunidad mejore. Y la segunda gran aporte que hizo fue la importancia de la edición del trabajo. Que viendo que cuando las comunidades empezaron a organizar en empresas o en emprendimientos y se iban especializando, podían mejorar mucho la productividad. Y esto fue una de las herramientas por las cuales pudimos tener saltos con la revolución industrial. Cuando una persona se especializaba en algo muy puntual, podía realmente dedicarse a ser bueno. Al hacerse bueno, lo hacía de una gran escala y mucho mejor. Y él puso un ejemplo muy sencillo, que era lo que era la producción de alfileres, un producto tan fácil en el cual podían trabajar hasta 20 personas. Y la gran diferencia era cuando había más gente trabajando, cada uno se especializaba en una parte. Y eso lo podemos traer hoy en día. Cuando una persona se empieza a especializar, o una empresa, o una industria, en una cosa muy pequeña, tiene un gran beneficio en hacer micro mejoras. Y puede dedicarse un tiempo a ver cómo puede producir una silla a mejor precio, más cómoda, a mejor calidad. Y lo que parece algo muy sencillo, que una persona nunca dedicaría mucho tiempo de su vida en pensar cómo mejorar una silla, cuando una persona solo se dedica a producir sillas, sí puede encontrar un gran beneficio, encontrar pequeñas mejoras. Esas pequeñas mejoras son las que mejoran nuestra calidad de vida día a día. Puedes encontrar productos más baratos, nuevos inventos, descubrimientos, que nos hacen que podamos vivir mucho mejor de lo que había en 200 años atrás. Entonces, estas grandes ideas que pudo introducir Adam Smith, que empezó a cambiar el mundo hace 200 años, es lo que nos sigue mejorando la vida hoy en día. Hoy podemos estar, tener ropa más cómoda, más tecnología, estar mejor de salud, mejores alimentos, gracias a que hay miles y millones de personas que están tratando de mejorar esa pequeña producción y ser muy buenos en lo que hacen. Entonces, gracias a él, hoy podemos estar viviendo un mundo mucho mejor y más amigable.